La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de Interés Legislativo y Provincial. Hola, hola, ¿cómo les va? Aquí estamos. El título del programa de hoy es Primaria Completa, así suena como respuesta de censo. Queremos pensar con nuestras invitadas cuál es la importancia de este nivel, cuáles son los desafíos post-pandemia, qué recorrido hizo nuestra escuela primaria a lo largo de la historia de la educación argentina, qué formación docente se necesita, qué primaria en definitiva, teniendo en cuenta que en nuestro país la escuela media es obligatoria. Con imágenes de tres escuelas que son la escuela número 16, Esteban Echeverría de San Fernando Tigre, la escuela número 14 del paraje Pío Pío, Colonia Sarmiento Chubut, y la escuela rural 4441 del paraje Lucca Luracatao, salta. Vamos a estrenar hoy cortina musical nueva, se llama Escuelas para la Vida, música de Juan Cristóbal Sley y la voz de Marcelo Balsels. Es mucho más que los múltiplos de siete y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuáles, la escuela es mucho más. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mapa desigual, es mucho más que la historia interrogada de la escuela, es mucho más. Es mucho más que muy bien felicitado y más que tres carabelas por la mar, más que batallas perdidas y ganadas, la escuela es mucho más. Ciencia y corazón, eso es la escuela, es confiar y dar confianza, y cada día otra vez va a ser pensando y pensar haciendo Escuelas para la Vida. Escuelas para la Vida. Y estamos entonces con nuestras invitadas Silvia Astorino, Patricia Madoni, bienvenidas ambas, un placer tenerlas aquí. Bueno, Silvia, no podías faltar en este programa, tuviste a cargo la dirección de primaria en el Ministerio de Educación muchos años, ¿cuántos años? Y casi siete, seis, casi siete. ¿Siendo ministro? Primero, inicié, no, con el ministro Alberto Silioni. Con el ministro Silioni. Bueno, Patricia, vos también además coordinás la licenciatura en primaria, ya es interesante que haya una licenciatura en primaria, ¿no? ¿Esto es en la UNIPE? Sí, esto es en la UNIPE, en la Universidad Pedagógica, y es una licenciatura del nivel primario con una orientación en medios digitales, que eso también es interesante para analizar. O sea, muy actual. Muy actual. Y también participé cuando Silvia era directora de nivel primario en el Ministerio, junto con ella, así que bueno, es un placer, un gusto poder tener esta conversación. Bueno, una conversación que arrancó con este tema musical. ¿La escuela es mucho más que lo que se enumeraba? La escuela es mucho más porque la escuela se resiste al cálculo. La escuela no puede ser medida, no puede ser evaluada cuantitativamente como prioridad, resiste los cálculos, es parte de esa desmesura democrática, ¿no? De un proyecto utópico de igualdad. Y como todo proyecto utópico de igualdad, es generoso, alberga diferentes dimensiones, es el contenido y el conocimiento, pero también es el vínculo, es la experiencia de subjetivación que se produce en ella, es fortalecimiento de lo público. Mucho más, entonces. Muchísimo más coincidís. Sí, mucho más, exactamente. Y ese es el encuentro, ¿no? Uno podría decir el encuentro entre generaciones, el encuentro con el conocimiento, ¿no? Que a través de maestras y maestros, los niños y las niñas se apropian. Entonces me parece que es un conocimiento del mundo, ¿no? No solamente de contenidos específicos, sino también de poder hacer comunidad en la escuela. Ahora, Silvia, te pregunto, ¿el nivel medio es menos cuestionado que, perdón, el nivel primario es menos cuestionado que la escuela media? Porque la escuela media, hablamos muchas veces y de hecho en el programa, de las sucesivas crisis, de las necesidades de transformaciones, de cómo se pone en interrogación la fragmentación del conocimiento, el sistema de evaluación. Y mientras tanto, ¿el nivel primario es más apacible, es menos cuestionado? Quizás hay que mirar las raíces y las matrices históricas de cada nivel para encontrar los orígenes de las conversaciones, de las representaciones sociales acerca de esos niveles y los problemas efectivamente son distintos. Nuestra escuela primaria es una escuela con larga tradición histórica e inclusiva, con una matriz de obligatoriedad que es parte de su constitución. Claro, que ya data de muchos años. Que es parte de su origen. La escuela secundaria, como lo venimos señalando, tiene una obligatoriedad que es bastante cercana, muy cercana. Tiene que construirse como una escuela que aloje a todos. Entonces, las conversaciones son de diferente orden. Y la escuela primaria tiene sus problemas y sus especificidades que seguramente, vistas a la luz de las controversias que otros niveles de la enseñanza pueden ocasionar, parecen menores. Pero me parece que es necesario revisar, siempre con el ánimo de fortalecer, de profundizar estas inscripciones tan interesantes que tiene, desde lo personal pienso que son sumamente interesantes las inscripciones, los problemas que tiene. Sí creo que es una de las instituciones menos cuestionadas, claramente. Así es. Le hemos dedicado mucho al nivel inicial y a la escuela media, pero bueno, finalmente, también vale abordar el nivel primario. Patricia, seguramente coinciden ustedes, es hoy un nivel primario atravesado por cambios muy significativos de este siglo XXI, desde la tecnología y las redes, por supuesto, pero también los cambios, los problemas medioambientales que de distintas maneras llegan a las escuelas, la diversidad familiar, la diversidad sexual. Todo esto, ¿cómo impacta en el nivel primario? Claro, eso es interesante en esto que Silvia dice, ¿no? Digamos, si bien es el sistema, o sea, tal vez la escuela es menos cuestionada, sí es una escuela donde está atravesada todo el tiempo, diríamos que constantemente, por temas sociales, por lo que uno podría decir la agenda, ¿no? La agenda temática contemporánea. Y eso es lo que hace que sea una escuela, si bien, ¿no? Con cierta consolidada en algunos aspectos, que permanentemente tenga que estar en revisión, en revisión, en cuestionamiento, en disputa, porque también todos estos temas, Mirta, que vos estás diciendo, como, bueno, incorporar el tema de medioambiente, incorporar el tema de la ESI, ¿no? Genera un campo ahí de disputas acerca de desde qué concepciones, de qué forma. Entonces, me parece que la escuela primaria, si bien, por su historia, no podría decir, tiene consolidado ciertos sentidos, por otro lado, está siempre abierta a la revisión, a la generación de nuevas formas de mirar los problemas. Y los problemas, por ejemplo, hoy, después de la pandemia, como vos bien decías, que tiene que ver con el mundo digital, con el mundo de las tecnologías, que si bien es algo que la escuela primaria viene trabajando o se viene incorporando, hoy tiene una perspectiva distinta para poder ver, bueno, qué nos dejó, cómo hacemos, ¿no? Sí, vamos a retomar esto último que señalás en relación a la escuela primaria pospandemia. Y ahora, Ignacio Frechtel nos va a ayudar a hacer el recorrido histórico de la escuela primaria. Vamos a la primera parte. Si pensamos en la escuela primaria desde una perspectiva histórica en la Argentina, sin dudas, el gran hito de este nivel escolar es la ley 1420 del año 1884. Pero antes de eso tenemos una oferta de educación elemental, como se la llamaba en esa época, que estuvo relacionada con los distintos momentos históricos y políticos que atravesó nuestro país. Por eso tenemos ofertas un poco más reducidas que tenían que ver con la escuela religiosa, la escuela católica para las élites, ¿no? Que enseñaba los valores y la moral de la Iglesia a través de cartillas, a través de catecismos, ¿no? Una forma de enseñanza en términos de preguntas y de respuestas para poder fijar justamente esos valores y esos contenidos relacionados a la Iglesia católica, ¿no? Estamos hablando de ofertas muy reducidas y muy minoritarias. Entonces, un hecho político muy relevante, como fue la Revolución de Mayo y la Independencia, también tiene su impacto en la escuela primaria y los catecismos religiosos se reemplazan por los catecismos políticos, ¿no? O sea, hay una continuidad en los métodos, pero los contenidos son los contenidos que la élite que conduce la Revolución de Mayo está preocupada por transmitir a través de los procesos de escolarización. A lo largo del siglo XIX tenemos una oferta también muy dispersa que es consecuencia de la situación política del país que todavía está en proceso de conformación del Estado Nacional y por eso vamos a tener ofertas por el lado de la Iglesia, como ya describimos, por el lado de algunos caudillos provinciales, ¿no? Tratando de transmitir también los valores propios de cada provincia. Estamos hablando de una escuela muy diferente a la que se conoció años después, ¿no? Una escuela todavía muy precaria, en las habitaciones de las maestras y los maestros, que tampoco tenían título, sino que heredaban el oficio por ahí familiarmente. Quizás era la habitación de esa familia que se dedicaba a la docencia, con bancos por ahí dispersos, y muy lejos todavía de poder utilizar el papel y el lápiz, ¿no? Que eran elementos muy caros y por eso muchas veces se enseñaba a leer de manera diferenciada de la escritura, ¿no? O sea, no era lo mismo enseñar a leer que enseñar a escribir y la escritura se hacía en cajas de arena que permitían la reutilización. Después vinieron las tablillas, vinieron las pizarras, en donde contiza las niñas y los niños escribían. Bueno, la verdad es que es fantástico recordar hoy que esas primeras escuelas se llamaban elementales, porque lo eran. Elementales en el sentido que transmitían ciertos saberes considerados elementales, ¿no? En la tradición lectura y escritura cálculo. Yo pensaba, cuando escuchaba esas palabras, cómo todas las tradiciones, inclusive esas primeras, son parte de nuestra primaria. Totalmente. Y cuál lejos de desactualizarla o de pensarla como vieja, todo lo contrario, se inscribe en una tradición que se enriquece, desde inclusive esa tradición de llamarlas elementales, porque hacían referencia a esos saberes considerados elementales, en el sentido de base para otros saberes, ¿no? Sí, de básicos, claro. No de elementales por precarios. Profundiza sobre la ley 1420 en esta segunda parte Ignacio Frechdel y te damos después la palabra, Patricia. Como decíamos antes, la ley 1420 en el año 1884, sin duda es el gran hito de la modernización, porque es una ley que viene a imprimir una aspiración científica en los métodos de enseñanza y que responde a la necesidad de la ley dirigente de esa época de generar una identidad común en un país que tenía identidades muy dispersas, las identidades locales, originarias, las identidades de los inmigrantes, ¿no? Que venían en esa época. Por eso, si vemos la ley 1420, lo que tenemos es una fuerte presencia de los contenidos para formar en términos de la cultura de lo nacional, ¿no? De formar una identidad nacional argentina, que era una identidad que se estaba consolidando en esas últimas décadas del siglo XIX, como geografía nacional, historia nacional, idioma nacional, y los elementos básicos de lectoescritura y de las cuentas matemáticas básicas, para que también esos niños se pudieran insertar en el mercado de trabajo. Lo que es interesante es que la ley 1420, que era muy avanzada para la época y que planteaba una educación mixta, planteaba también contenidos diferenciados según el sexo, ¿no? Para niños y para niñas, las niñas destinadas al trabajo en el hogar, con tareas domésticas y labores manuales, y los niños con ejercicios rudimentarios de militares y cuestiones relacionadas a la ganadería, al mundo agropecuario, etcétera. Bueno, sí, imprescindible el lugar que ocupó la escuela para construir la nación. Claro, para construir el Estado, para construir la nación, y por otro lado también escuchaba, y es interesante esto, ¿no? Que por un lado, con mucha controversia la ley, por un lado de avanzada, como bien decía, porque, bueno, plantea una educación mixta, pero por otro lado, plantea una diferenciación, ¿no? Entre qué, digamos, qué educación o qué enseñanza para las niñas y qué para los niños. Entonces, como toda ley, reorganiza, reordena, posibilita, y a la vez, por supuesto, genera cierta contradicción, y que, por suerte, bueno, a lo largo de la historia, esto también se va a ir viendo como la escuela primaria fue avanzando, ¿no?, en la Constitución de Derechos. Así es, y pensaba también, bueno, más o menos en esa época es cuando Sarmiento contrata a las maestras, lo comentamos muchas veces en el programa, vale la pena leer el libro Las señoritas de Laura, ¿Laura? Bueno, ya me voy a acordar, pero Laura Ramos. Laura Ramos. Porque ilustra realmente lo que significó, en algún momento criticado, pero qué importante fue el aporte de esas maestras que con tanto esfuerzo vinieron a nuestro país, ¿no? Nos vamos a escuchar la última parte de Ignacio Frextel. Ese currículum de la AIMI 420 tenía una fuerte impronta positivista, que era la corriente filosófica en auge en aquella época, y esto se va a ver modificado por las distintas metodologías que van a transcurrir ya entrado del siglo XX, ¿no? Si ese positivismo pensaba en términos de la enseñanza científica, en términos del conocimiento de las disciplinas científicas, y en un conocimiento principalmente abstracto, racional, incluso memorístico, y podíamos ver en las aulas láminas que estaban relacionadas a los valores patrióticos o a los valores más científicos, como afiches con el cuerpo humano, o esqueletos, o elementos didácticos como para la enseñanza de la geometría. En el siglo XX ingresan al currículum escolar otro tipo de disciplinas y de contenidos más vinculados a las nuevas, a la renovación pedagógica que ocurre en esa época, que tiene que ver con el arte, con las sensibilidades, con las emociones, ¿no? Otra forma de concebir a la infancia como un sujeto involucrado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya no como un receptor pasivo, sino un sujeto que mira con interés y del cual hay que respetar los intereses y las necesidades, ¿no? Por eso los contenidos van a pasar a ser cosas que sean interesantes para los niños y las niñas. A lo largo del siglo XX ese currículum se va a ir modificando, se va a ir actualizando y hasta encontrar contenidos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, el cuidado del medio ambiente, la inclusión de los derechos humanos, ya con las últimas reformas escolares que tuvimos hacia fines del siglo XX. Bueno, y se escuchan a veces críticas en el sentido de la escuela no cambió, es siempre la misma. A ver, ¿es así? Breve ahora y retomamos en el próximo bloque. ¿Es así? Muy breve. No lo creo. No estoy de acuerdo. La escuela ha cambiado. Así de breve, ¿qué dirías? Y después retomamos. Sí, totalmente. Cambia permanentemente. Bueno, seguimos entonces en el próximo bloque nuestro tema de hoy Primaria Completa con Silvia Estorino y Patricia Madoni. Es mucho más que los múltiplos de 7. Bueno, y rotundamente sí, dicen nuestras invitadas, que la escuela fue cambiando. Te pregunto, Patricia, ¿por dónde te parece que pasaron, que pasan los cambios más importantes, más significativos? Bueno, digamos, varias cuestiones para decir. Me parece que siempre cuando hablamos de cambio, hablamos que cambiar no significa perder cierto pasado, ciertas tradiciones. Yo creo que la escuela anida como un presente, un pasado, el porvenir. Y me parece que una de las cuestiones que ha cambiado, como bien también lo dicen en el video, es la idea del reconocimiento de los sujetos niños, niñas, como sujetos de derecho. El reconocimiento que la escuela es este lugar de encuentros con la infancia, con una infancia que tiene la posibilidad de acceder a los conocimientos, pero con una infancia, con niñas y niños que también tienen otras experiencias de conocimiento en otros ámbitos, en otros espacios. Antes la escuela era como el único lugar en el cual se consideraba que allí todos iban a aprender. Me parece que la escuela ha abierto sus puertas. La escuela primaria es como un territorio donde entrelaza con otros territorios, donde ahí las niñas y los niños tienen otras experiencias de conocimiento, otras experiencias también de apropiación. Y me parece que la escuela ha sabido recuperar eso, ha vuelto a poner en el... Darle un lugar. Exactamente, darle un lugar. ¿Y por dónde, digamos, ha habido cambios curriculares, por supuesto, sucesivos? ¿Qué otros? Cambios organizacionales, más profesionales que trabajan en la escuela, nuevos roles, una forma organizativa que intenta que el grado no sea el único modo de agrupar a los niños, de poner en contacto a los docentes con los estudiantes, nuevas formas de relación con la familia, un lugar para la voz de los niños distinto y de las niñas distinto al que tradicionalmente tuvo, otras formas disciplinarias. Así es. Creo que hay una cosa que quería decir también, es que me parece que la escuela fue recibiendo el aporte de dos profesiones o tres importantes, los egresados de ciencias de la educación, de psicopedagogía, de psicología, y eso contribuyó a que se estudien problemas específicos. Vos hablabas recién, bueno, el tema de convivencia dio lugar a reflexionar y a construir respuestas. El tema de las trayectorias escolares, que es muy tu tema, ¿no, Patricia? Sí, a mí me parece que hay algo interesante es en las voces de otras y otros profesionales que fueron pensando, que van pensando, pero también en la recuperación en estos últimos años, en estos últimos tiempos, de la enseñanza y de la pedagogía. Sí, digamos, volver, y que me parece que acá hay algo de la tradición que se volvió a poner como en escena, de las maestras y los maestros pensando la escuela, pensando sus prácticas, pensando la enseñanza, junto a otros y a otras, ¿no?, a otros profesionales. Tal vez, como yo siempre digo, en un espacio de acompañamiento, pero volver a poner en el centro que la escuela la hacen, ¿no?, las maestras, los maestros, ¿no?, los directivos. Me parece que eso también ha sido en estos últimos tiempos reposicionar nuevamente ese lugar. Y en ese punto, volver a mirar algunos problemas, viejos problemas, ¿no?, denominados en un momento el fracaso escolar, y que creo que la categoría de trayectorias viene a, de alguna manera, viene a desplazar esa denominación para poner sobre la escena a las condiciones institucionales, a la escolarización, a cómo se genera una trayectoria, se produce una trayectoria que siempre es en función de otras y otros y de decisiones institucionales, ¿no? Me parece que esa categoría ayudó a desplazar, sobre todo, esta cuestión estigmatizante, ¿no?, de niñas y niños que fracasaban, ¿no?, reubicó el lugar. Tomando esto último que decís, vamos a escuchar a la doctora Victoria Rego, que justamente forma parte de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Facultad de Psicología de la UBA, y nos da una reflexión sobre la importancia del ingreso a la escuela primaria. Reflexionar acerca de la escuela primaria nos invita a pensar en ese tiempo, quizás el más extenso, el más apasionante, el más relevante en la vida de un niño y de una niña en su transitar por la escuela. Es ese tiempo y ese espacio al que arribamos después de un periodo no menos importante, de primeros desprendimientos, del primer germen de la fantasía, de la invención, del juego, y ahora se concreta un pasaje al campo social que realza el intercambio con semejantes, donde justamente el aprendizaje va a tener su base en el intercambio, en las contraposiciones, en el encuentro con los otros y con las diferentes modalidades de aprender. Acá la función docente va a tener dos grandes tareas a cargo. Por un lado la de representar un orden externo, un orden exogámico. El docente va a ser quien diseñe estrategias lo suficientemente atractivas para convocar a la adquisición y a la apropiación subjetiva de objetos y sistemas que son valorados socialmente, objetos que nos interesa aprender para compartir y ser parte. El cálculo, la lectoescritura van en este orden. Claro que cuando hablamos del aprendizaje también es cierto que la convocatoria a aprender también va a vehiculizar modalidades diferentes, a las que prefiero llamar singularidades, modalidades propias de cada quien para producir conocimientos, para aprender. El docente en esta etapa es fundamental que sepa captar estas distintas tonalidades subjetivas, estos distintos modos, que sepa respetarlos y que sepa utilizarlos para esa irradiación necesaria de la enseñanza que tiene que ver con posibilitar que estas distintas modalidades se expresen y no solo se expresen sino que se compartan en un círculo dialógico de contraposiciones, resonancias, digresiones que hagan del aprendizaje una verdadera conmoción singular pero anclada en lo intersubjetivo. En este sentido pensamos que la escuela primaria realza ese pasaje de un pensamiento fantasioso, imaginativo, inventivo, hacia un pensaje por ordenamientos y legalidades que hacen a estos aprendizajes compartibles y transmisibles. El docente es el que acompaña también ese camino hacia lograr mayor autonomía, mayor complejización psíquica, siempre en este ambiente colectivo que requiere de estrategias subjetivas lo suficientemente plásticas creativas para que esa escena colectiva se transforme en una hazaña subjetiva y personal para cada quien. Bueno, flor de trabajo, efectivamente el de los docentes si tienen que tomar en cuenta, y por supuesto es así, tanto lo colectivo como los procesos singulares, individuales, las modalidades de aprendizaje que son únicas, supongo, en cada niño. Flor de trabajo. Y es un trabajo que no puede ser pensado individualmente. Es de verdad una tarea organizada colectivamente que se resuelve, digamos, que el efecto es una subjetivación individual, pero claramente que no podría ser llevado adelante si no es como un hecho colectivo. Y en épocas en donde estamos con mucho riesgo de pensar que estamos mejor solas o solos, que estamos mejor con los parecidos, en donde hay una lógica de la fragmentación, de la balkanización, la escuela, desde su tradición, nos vuelve a decir que de verdad lo colectivo es una oportunidad para desarrollar lo de cada quien. Bueno, qué importante que haya para esto condiciones institucionales, ¿no? Y algo que señalaba Victoria Arrego en relación a, bueno, cómo la escuela, cómo los docentes pueden contribuir a la autonomía, ¿no? A que los chicos vayan conquistando cada vez más autonomía. ¿Por qué te parece importante? Sí, bueno, me parece fundamental. Creo que es uno de los, también, de las misiones de la escuela. Yo diría de toda la escolaridad. Que en realidad lo que es, es acompañar a ese proceso de autonomía para estudiar, para poder participar en la comunidad. Yo creo que la escuela a veces es vista como un ensayo, como algunos autores lo plantean, como un ensayo donde los niños ahí aprenden, a, como decía Silvia, ¿no? Colectivamente a estar con otros, a participar, a pertenecer, a aprender. Porque el aprendizaje también siempre es colectivo. Siempre es con otros. Aunque el proceso, se haya un proceso después subjetivo. Pero siempre, y en ese sentido, la autonomía de poder desarrollar, bueno, cómo estudio, ¿no? Cómo organizo mi estudio, cómo organizo mis formas de participar con otros, me parece que la escuela tiene ahí un lugar central. Y creo que la escuela primaria, bueno, es tal vez la que da como esas bases, esa estructura, ¿no? Para que después justamente pueda haber una continuidad en el secundario. Así es. Y, bueno, creo que esto que señalaba también Victoria en relación a los intercambios, ¿no? Cómo ese encuentro con el aporte diferente que hace cada uno de los que integran un grupo, bueno, produce ese enriquecimiento psíquico. Hay otra crítica que se suele hacer. Silvia, me gustaría que nos des tu opinión en relación al exceso de contenidos. Tiene que ver con la desmesura con la que iniciamos esta charla. La sociedad proyecta sobre la escuela sus mejores expectativas. A veces es un problema curricular, un grave problema curricular. Pero creo que esa desmesura, esa extrema confianza en que es en la escuela donde puede encontrar su mejor resolución, desde los problemas ambientales, la vigencia de los derechos humanos, las últimas perspectivas de la teoría matemática, las mejores formas de pensar las ciencias sociales, efectivamente genera una atención curricular que debe ser mirada con detalle porque efectivamente la escuela tiene un tiempo, tiene unos tiempos. Y los tiempos, diría algún pedagogo, los tiempos de la transmisión no necesariamente son los tiempos de la apropiación. Claro. Y por lo tanto no es un tema menor, pero efectivamente el tema curricular es un interesante tema de debate público y un interesante tema de debate pedagógico. Claro. Y seguramente tiene que ver también con desde la propia formación aprender a trabajar interdisciplinariamente o por proyectos, como se señala, o saber cómo se abordan contenidos transversales. Bueno, pensaba también que en el próximo bloque vamos a seguir hablando un poquito de esto. Ustedes, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook, estamos en Instagram, y por supuesto respondemos todas las preguntas. En el próximo bloque redondeamos el tema con Bibliografía. Bueno, hablábamos en el bloque anterior de las modalidades de aprendizaje, pero también hay modalidades dentro del nivel primario. Recordaba, por ejemplo, los grados de aceleración, la escuela extendida, los plurigrados en las escuelas rurales, la doble escolaridad. ¿Te parece importante y por qué esta oferta diferenciada? Sí, ahí tenemos que hacer como una diferenciación, ¿no? Una cuestión son las modalidades, como bien vos decías, que tiene que ver con el contexto rural, con la educación especial, con la educación también de adultos para escuela primaria, y que ahí hay como unas especificidades características, sobre todo en un caso del contexto, como el contexto rural. Nosotros tenemos muchas escuelas rurales en nuestro país, y me parece que allí hay modos pedagógicos, didácticos, de enseñanza particulares. Y por otro lado, si uno podría hacer como la distinción de la modalidad especial, digamos, ahí hay un trabajo que la escuela primaria viene haciendo históricamente, articuladamente, entre lo que se llama escuela común, primaria común, y escuela especial. Y allí también hay como unas modificaciones a lo largo de la historia, ¿no? Hoy podemos hablar de situaciones de integración, que daría para todo otro programa, pero sí la distinción que quería hacerte, Mirta, es que después vos lo que hablaste es de algunos procesos que se fueron dando, que se van dando, de grupos más flexibles, como es lo de aceleración, aulas de aceleración, ¿no? Para chicas y chicos con sobredad, con mucha sobredad, o grupos de intensificación, de la enseñanza, que eso tiene que ver ya con distintos dispositivos o propuestas que las escuelas primarias a lo largo, diría, de varios años vienen contemplando. Claro, son como respuestas que el sistema va dando. Respuestas al, claro, a la homogeneidad, digamos, ¿no? A esta, bien Silvia decía, la escuela surge, nace desde un mandato de inclusión, pero también esa inclusión muchas veces fue leído como una homogenización, ¿no? O la igualdad fue leída como homogenización. Y me parece que ahí eso son respuestas a poder pensar lo colectivo y lo singular. ¿Y vos crees que, Silvia, que la doble escolaridad es una deuda del sistema educativo nuestro? Es una deuda en la medida en que la sociedad expresó en una norma que es la Ley de Educación Nacional que la escuela primaria será de jornada extendida, simple, jornada extendida o completa. Es una deuda y una oportunidad también para repensar un proyecto de niñez y un proyecto de escuela en función del proyecto de niñez. Que tengamos seguramente más tiempo en la escuela, más saberes, más experiencias es necesario. Tan necesario como eso es que repensemos colectivamente qué escuela, para qué niños, para qué proyecto de niñez que esta nación quiera darse. Seguramente es una deuda como suele pasar en nuestro país, nuestras metas son siempre ambiciosas, ¿no? La política tiene que ir detrás de esas metas para hacerla realidad. Tenemos un camino bastante importante políticamente para poder extender la jornada escolar en el país, pero como suele decir el Ministro de Educación, estos son los problemas que nos gustan tener, ¿no? Los problemas que permiten ampliar derechos. Bueno, y hablando del Ministro y hablando del Ministerio de Educación de la Nación, fuimos al encuentro de la Secretaria de Educación, Silvina Birx, porque ustedes saben que durante el gobierno de Macri la dirección de Inicial Primaria y Secundaria en realidad desaparecieron. Bueno, queremos saber qué pasa ahora. Llama la atención que se pregunte algo tan central, porque lo increíble sería que no haya una dirección de educación primaria en un Ministerio Nacional de Educación en un país que cuenta en este momento con 5 millones, casi 5 millones de niños y niñas que están todos los días en la escuela primaria. Y por supuesto en ese contexto todas las políticas que se piensen y que se diseñen van a tener que enfocarse en estos 5 millones de niños y niñas y por supuesto entonces vamos a tener que hablar de educación primaria porque es digamos el segundo nivel después del inicial formativo que implica además 6 años en la vida de todas y todos los niños argentinos. Tenemos una tasa de escolarización en primaria del 100% pero tenemos enormes desafíos en términos de aprendizaje y sobre estos desafíos es sobre lo que se está centrando la política educativa del Ministerio Nacional de Educación de la mano del Ministro Jaime Persic. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos entregando más de 8 millones de libros a todos los estudiantes y las estudiantes de escuelas primarias públicas de gestión estatal. Estos libros son libros de texto del área de prácticas de lenguaje o lengua según la jurisdicción y de matemática. ¿Para qué? Porque es difícil que los chicos puedan mejorar la comprensión lectora si no tienen libros. Es difícil que los chicos puedan digamos resolver problemas de matemática si el docente tiene que pasar mucho tiempo copiando en el pizarrón y después los chicos copiando en el cuaderno muchas veces cuando quieren empezar a enseñar problemas se les acabó el tiempo es muy difícil enseñar cualquiera de las disciplinas si los chicos por ejemplo cuando pueden hacer tarea en su casa se tiene que disponer de mucho tiempo en la escuela para el copiado de esa tarea en cambio los libros permiten abrir la página 15 y vamos a trabajar el tema de matemática de hoy resolver los problemas en tu casa de la página 15 o lee tal cuento que está en el libro de lengua y prácticas del lenguaje estas son las políticas que hacen a la mejora de la calidad y por supuesto desde el ministerio después de estos dos años de pandemia estamos abocados en recuperar los aprendizajes perdidos y mejorar los aprendizajes que tienen que aprender los chicos día a día especialmente en las áreas de matemática y lengua prácticas del lenguaje bueno importante esta compra y distribución de libros porque los libros siguen siendo una herramienta de trabajo fundamental para los docentes organizan la tarea del docente traducen el currículum en actividades individuales y grupales y bueno más allá de la importancia de contar con tecnología el libro sigue siendo válido te pregunto Patricia ¿qué aprendimos en relación al nivel primario durante la pandemia que sea importante tener en cuenta ahora en esta escuela casi casi pos pandemia bueno yo creo que a ver hubo muchos aprendizajes y rescataría en principio la vuelta porque voy a decir la vuelta porque creo que muchas escuelas a veces cuando hablamos de primaria hablamos de las primarias muchas escuelas vienen trabajando colectivamente pero me parece que una de las claves fue el trabajo colectivo las maestras las maestras y los maestros rápidamente al principio un poquito desordenados vamos a decir pero se pudieron como organizar para entender el trabajo de la enseñanza como no de cada maestro o maestro sino de la institución y no habría que perder eso y me parece que eso no hay que perderlo hay que potenciarlo creo que eso bueno tengo experiencias del primer ciclo donde las maestras trabajaban juntas para poder llevar adelante la tarea de enseñanza me parece que eso fue fundamental otra cuestión que creo que hay que remarcar y que me parece que es un tema un desafío de la escuela primaria hoy tiene que ver con poder atenuar las desigualdades digamos dentro del mundo escolar digamos estamos muy contentos que en la escuela primaria tiene una matrícula del 100% pero me parece que todavía ahí aparecen desigualdades educativas fuertes dentro de la escuela y me parece que esto que la pandemia evidenció bastante creo que la escuela ahí también empezó como a generar algunas alternativas para poder atenuar generando algunos gestos algunas acciones algunos reagrupamientos algunas intensificaciones en la enseñanza que lo hizo durante la pandemia pero que ahora vuelve lo continúa entonces me parece que esas fueron como dos dos aprendizajes hay más pero me parece que quiero destacar esto fuertemente y Silvia podríamos pensar también qué docentes se necesitan hoy en el nivel primario o qué necesitamos de los docentes de nivel primario necesitamos docentes trabajadores y trabajadoras de la educación que se inscriban en las mejores tradiciones que nuestra escuela tiene que es ese amoroso cariño hacia la infancia esa gran confianza en la potencia de la niñez necesitamos docentes que estudien que se capaciten que sepan que ingresar a un aula siempre es verse con una generación que tiene el derecho a que ningún conocimiento sea negado a que ningún conocimiento sea ocultado prohibido o limitado o simplificado o banalizado y que vuelvan creo yo particularmente Mirta creo yo que nosotros formamos formamos nuevas maestras y maestros exactamente hermoso estar en contacto con quien va a abrazar esta profesión viene una tarea muy importante en hacer lugar a la rigurosidad del conocimiento en un mundo que cada vez más cree que la opinión la creencia los prejuicios deben como señalar formas y modos de vida social las maestras y los maestros que se las ven en las aulas hoy de verdad tienen una gran tarea con respecto al pensamiento y al conocimiento nos vamos a la bibliografía que es nuestro aporte siempre para los docentes puntualmente en esta oportunidad de primaria y ahí tenemos diez miradas sobre la escuela primaria es una compilación de Flavia Terigi con la participación de maravillosos colegas es un libro si quieren me ayudan tiene sus años pero absolutamente vigente total con como dice el propio título diez miradas distintas pero que de conjunto aportan una riqueza enorme el otro libro que nos vas a comentar vos Patricia diversidad y construcción de aprendizajes si este libro fundamentalmente lo que trabaja es como pensar el aprendizaje desde una concepción situada si que el aprendizaje como decía hace un ratito es una práctica social colectiva si que por supuesto tiene un proceso este subjetivo pero que siempre es con otros con otras y en un contexto y en una determinada situación y ahí hay un un interesante artículo para también poder mirar cómo se acompaña ese proceso bien nos vamos al otro que se llama el trabajo del director y el cuidado de las trayectorias educativas esto cuando salió esa es una colección de ocho cuadernillos realizado mientras estuvimos en la gestión del ministro Alberto Silioni es un material de trabajo que ayuda a las compañeras directoras y directores a pensar a reflexionar cómo se conduce una institución educativa bueno las gestiones del ministerio también se miden por la producción de trabajos que se hace muy cuidadosamente la mayoría de esos trabajos se distribuyeron y están en las escuelas así que hay que recuperarlos de los cajones nos vamos al próximo que se llama aprendizaje situado experiencias inclusivas que cuestionan la noción de fracaso escolar y tenemos dos últimos transformaciones en niños con problemas de aprendizaje hemos escuchado en el transcurso del programa a María Victoria Arrego este libro tiene prólogo de la doctora Silvia Slemenson y desarrolla justamente este tema de los llamados problemas de aprendizaje y modalidades de aprendizaje de la doctora Silvia Slemenson es un libro de la colección Caminos de Tiza ¿de despedida chiquito? Yo volvería o retomaría algo que Silvia estaba diciendo acerca de la formación de quienes van a ser maestras y maestros que nosotros disfrutamos y además porque también al haber sido maestras creo que bueno ahí y me parece que hay algo que quiero traer una frase de Silvia Slemenson que siempre dice que decía ¿no? la escuela primaria es ese lugar para reponer sueños y a mí me parece que en un mundo donde a veces está tan avasallado ¿no? la subjetividad me parece que es es una una experiencia la escuela primaria de reposición de sueños reposición de deseos de deseos por conocer y por estudiar ¿no? por eso también Silvia hablaba de la escuela como segunda oportunidad ¿no? exacto Silvia de despedida como la gran oportunidad en un mundo que se enfrenta a proyectos de aniquilación la escuela más que nunca es el espacio del encuentro tenemos una deuda generacional con nuestras niñas y niños de hacer de ese presente un espacio un espacio interesante más que nunca más escuela más que nunca bueno les agradezco mucho a las dos nos vamos despidiendo hasta la próxima semana les recuerdo que en el Instagram va a estar la bibliografía que dimos hoy y por supuesto que leemos todos los mensajes los agradecemos los respondemos nos vemos entonces la próxima semana auspició este programa CETERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina es mucho más que los muros se busca escuela que aliente el vuelo cántaro donde beber voces distintas y bienvenidas anímense son los que suman son los que suman las gracias de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia